No Vamos a llegar allá de mi amigo Váyanse suave porque es que Vamos a llegar allá de mi amigo ¿Dónde? Allí, un nuevo amigo el gato El gato? Está buenísimo, está bueno ¿Es verdad? Pero espérate, ese es el que tiene los brazos Me derrito Tengo muchos novios, creo que está cortero Vamos a ver Vamos Vamos a llegar Amiga Gato Gatito 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 Hola guapo Tanto tiempo Yo soy Gabriela Yo soy Wanda ¿Qué te pasó a ti? Me metí en unos videos fuertes Hay un viajero con muchos cuartos Somos mujer Tú eras hombre El gatito 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 Mi nombre es el gato relato Estaba mal a venir aquí Pero yo no he hecho su decisión Saluda Saludame Saludame primero Saludame ¿Qué es eso? 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 No me coqué No me coqué Gatito Deja la cosa Gatito ¿Qué es Dios mío? Gatito Tío Mira Gracias 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 Marido Marido Cero maltrato contra la mujer Tu marido No, 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 no 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 No, no ¿Qué es eso? El hombre No, no No, no No, no No, no Ocho No 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 ¿Qué es eso? Quién es eso? Yo quiero hacer otro mundo ay 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 Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Dueno! ¡DANIBEXE! ¡DIN ARIZE! ¡PARÍN! ¡VASTIDO! ¡DANIBEXE! ¡Deja ari, damano! ¡DANIBEXE! ¡¡NUGBHGHGRUF! ¡V selves! ¡Y todos! ¡Y Uncuid! ¡Oye, esperes! ¡Oye! ¡Vamonos! ¡Que se ve un reguero de pájaros! ¡DANIBEXE! ¡Gato! 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 ¿Qué te pasó? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Para matar! ¡No lo matan! ¡Saga! ¡Sal de graciado! ¡Sal! ¡Sal! ¡Gracias! Más información www.más.org Toma, si no me ganaste pariguayo, tú estás loco hoy, conmigo no, vengan todos, juntense todos, después. Toma. La verdad es que le pregunté cómo está pasando, pero esa parte ahora yo no sé. Pero porque yo la llevo a pintar, los pláticos. Ah, porque yo creía. Mira, me gané dos mil pesos en una puerta. ¿A dónde? Aquí en una puerta, jugando Free Fire. ¿Cuántos son los míos? Dos mil pesos, niña. Tú vas a tener que enseñar a jugar Free Fire, porque así no. Pero yo he perdido más que lo que ha ganado, yo he perdido como medio millón de pesos. Ya, lo que le digo, tú no te pasas. ¿Y tú? Y yo, tú vas a ir de medio millón de pesos. No, 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 porque era dos mil y así, todo junto. Te he perdido. Mamá, mi activa y yo ya, mire, ya yo agarré y llevé la niña de la prima mía. Sabes que yo voy a mudar para allá por un tiempo. Y el gato te va a hacer que mudar pero yo te digo. Es que no, es que yo no quiero hacer esas sobras del gato. En los que no saben de yo vivo, gracias por culpa de Dios. Esa es suerte. Sí, porque mira. Oye, la niña la tiene la primavera. Esa es la grosa. Puebla intención, suelta a ser en banda. Suelta a ser en banda. Suelta a ser en banda esto. Tal vez son mil pesos, espérate. Oye. Ok, ya voy. Espérate, ya ven que ya le termine, ven. Hablamos ahora. Espérate. Ya ven, te rompiste el sillín y qué? No, porque yo monté una cuna de las chicas. Pero mil pesos yo te iba a dar. Espérate. Dale. Pero aquí hay mujeres. Vamos para que al lado del pueblo. Pues ya. Vamos a ver un chico en esta cosa, porque es lo que es. Es lo que quieres ver todos oscuros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú sabes muy bien que tú no quieres ver tajo. Quieres ver grasa. Quieres ver carne. Yo tranquilo. Quiero la niña muy flaca. Sí, pero está todo. Pero el gato porque me dio una tortilla fea ayer. Yo creo que no vamos a quedar con él. Te voy a dar hoy. No. Es el papá de tu hijo. Oye, tú sabes que el gato no es una persona muy cuerda de la cabeza. Pero no va. Oye, Susan va. Cada vez que él quiera darme golpes, gracias Dios que Darwin no está. Porque si Darwin estuviera aquí en el país, tú supiste verdad? Aquel. Deje siempre tranquilo que siempre te vas a conocer el papá. Mira, mira, mira. Qué mala. Qué mala. Qué mala. Tú nunca estás concentrado en la competición de Darwin. Tú nunca estás concentrado en la competición de Darwin. Chequea, chequea. Chequea. Ay, tranquila. Ay, tranquila. Y ya está aquí. Mira, se acabó el juego ya. No me voy a dormir de aquí. Vamos. Vamos. ¿Aquí? ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos! ¡Vamos a salir a todos! ¡Hola, Lesslie! ¡Hola, Lesslie! ¡Hola, querido Prima! ¿Y usted? ¡Vamos! ¡蔡 forts! ¡Ven, v Háganlo como ustedes quieran! ¡Ven! 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 ¿no? 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 yo voy a saludar a la familia ¿pero usted tiene que contestar? ¿pero usted tiene que preguntar? ¿sabía? ¿usted tiene que decir? Preguntame, ¿por qué quieres? Dime. No, yo mando gente, no, prima. Salió y quiere volver a la empresa, sabes. No, yo vine a visitar ahí, tío Tai. Sí, ven, que está aquí. Vamos, vamos. Ay, Dios mío, por aquí. Me puse con prima. Si le manda, le llévelas también a la casa. Ya se lo llevo. A ver, se la llevo.